Hola, soy Marta Mina. La Unión Agustiniana cada mes vivirá la salud como un ámbito familiar y de aquello que nos rodea. Prepárense para compartir las actividades que tenemos para ustedes. Este mes prevenir está en ti. Todos juntos en la lucha contra el cáncer del cuello uterino, próstata y mama. Somos la Vicerrectoría de Desarrollo Humano compartiendo un ambiente sano. Unión Agustiniana es creer en ti. ¡Suscríbete al canal!